Muy buenas tardes, bienvenidos al Informe del Tiempo. Comencemos viendo qué es lo que está pasando en el norte. En Arica, Iquique y Antofagasta ya tienen un cielo con nubosidad parcial. En Copiapó disfrutan de un cielo que está completamente despejado. La tarde será calurosa a la máxima, ahí la vemos en pantalla, llegará a los 32 grados. Y en La Serena amaneció gris, pero eso ya varió a un cielo con nubosidad parcial. A continuación revisemos qué es lo que está pasando en la zona centro. En Valparaíso estará nublado durante toda la jornada. En Rancahuitalca comenzaron el día gris, pero eso ya varió a nubosidad parcial. En Concepción las nubes parciales dieron paso a un cielo completamente despejado. Y en Temuco el día se mantendrá con nubosidad parcial. Pasemos ahora a la zona sur. Le damos en Valdivia, estará nublado durante todo el día. En Puerto Montt el cielo se presentará con nubosidad parcial. Castro y Coyay que por su parte van a tener un día gris también, con cielos nublados y chubascos durante el día. En Punta Arenas estará nublado a ratos parcial, pero además también habrán precipitaciones y vientos que llegarían a los 80 km por hora. Finalmente en el territorio insular, en Isla de Pascua estará parcial, ocasionalmente nublado. En Juan Fernández el día se mantendrá con escasa nubosidad. Y en el territorio antártico el cielo estará completamente nublado. Hoy lunes en la capital vamos a tener una tarde bien agradable, con un cielo que se mantendrá con nubosidad parcial y una máxima que alcanzaría los 27 grados. Igualmente no olvide proteger su piel de los rayos UV. Hasta aquí llega el informe del tiempo, que tengan una linda tarde y como siempre nos vemos en la noche.